Eh, nada, primero que nada. Suena que sos como Arturo Vidal, no digo, o no. Sí, claro, soy personal. Hola, soy Arturo Vidal y me gustaría disculparme por los carabineros de Chile. Creo que no está en el momento preciso o no, pero las condiciones que me aceleré mucho y le falta el respeto y creo que me estoy revirtiendo ahora y ojalá nunca más volver a pasar esto y agradecerle también porque me pudieron controlar y que esto no vuelva a ocurrir. Así que a todos los carabineros de Chile son mis disculpas. Bueno, es cierto, se viene por cumplir en consecuencia aquella conducción.